Hacemos ya contacto con la maestra Libet Álvarez Rodríguez, jefa de la unidad de transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, con el tema herramienta de SIDE-IEM. Buenas tardes, gracias por su tiempo y comenzamos. ¿Cuál es la función de la herramienta tecnológica de SIDE-IEM? ¿Qué tal, Joel? Muy buena tarde a ti y a todo su auditorio. Muchas gracias por escucharme. Con mucho gusto y por brindarme este espacio también. Con mucho gusto. Mira, la herramienta de SIDE-IEM es una herramienta tecnológica desarrollada por el Instituto Electoral del Estado de México en colaboración con las organizaciones de sociedad civil como resultado de un compromiso proactivo del Gobierno Abierto para fomentar la transparencia, el voto informado y razonado y la participación ciudadana durante este proceso electoral. El Gobierno Abierto es la primera vez que vamos a implementar en el Estado de México una herramienta de este tipo que promueva la inclusión de las personas en el espacio público y que también promueva la transparencia de los partidos políticos y de las candidaturas en los cuales se solicita a toda la ciudadanía por su voto. Entonces, es un ejercicio también que tiene que ver con la rendición de cuentas y con la inclusión de las personas en el espacio público a través de un enfoque de innovación y uso de las nuevas tecnologías para mejorar precisamente toda la calidad de la ciudadanía en el Estado de México y también para mejorar la transparencia en el proceso electoral en curso. ¿De dónde surge la necesidad de implementar esta herramienta de Gobierno Abierto para un proceso electoral? La surge para atender a la construcción del primer plan de acción local de Gobierno Abierto en el Estado de México que actualmente estamos trabajando en esto. El YEM está a cargo del eje de fortalecimiento de la democracia. Y como consecuencia de este eje, pues crea esta herramienta para promover la participación ciudadana en la transparencia. Y también por los resultados arrojados en el último estudio de calidad de la ciudadanía, bueno, el estudio sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México que realizó el propio Instituto Electoral en donde nos dimos cuenta, pues, del desencanto generalizado que hay de la ciudadanía y de una desconfianza generalizada que hay de la ciudadanía tanto a las instituciones como a la democracia y como a los partidos políticos. Por ejemplo, el 65% de la población mexiquense está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. El 35% tiene un alto nivel de confianza en el Instituto Electoral del Estado de México, pero en los niveles más bajos de confianza se encuentran los partidos políticos, ya que solo el 18% de los habitantes del Estado de México confían en los partidos políticos y el 17% confían en las diputadas y diputados locales. ¿Qué quiere decir? Que como institución electoral tenemos la obligación de promover y de fortalecer la democracia. Y en ese sentido tenemos la obligación también de establecer canales y vínculos con la ciudadanía que permitan fortalecer precisamente a la democracia. Y en ese sentido, como un vínculo con la ciudadanía, entre la autoridad electoral, entre los partidos políticos y la propia ciudadanía, es que surge esta herramienta de gobierno abierto. ¿Qué tipo de información se puede consultar en Decideyem? Es una herramienta muy amigable que pone a disposición el Instituto Electoral y se pueden consultar las funciones de la legislatura local y de los ayuntamientos del Estado de México. Es decir, la ciudadanía va a acudir a votar el próximo 3 de junio, pero no necesariamente tiene el conocimiento de cuáles son las funciones que realizan los órganos por los cuales va a votar. Entonces, parte de este supuesto es poder acercar a la ciudadanía esta información para que tengan el pleno conocimiento de cuáles son las actividades de estos órganos. También van a poder consultar las plataformas electorales, legislativas y municipales de los partidos políticos, las coaliciones y de las candidaturas independientes. Los bloques de competitividad de los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas independientes y las candidaturas comunes, a través de los cuales cada uno determinó el porcentaje de candidaturas que le correspondería a un género y a otro. Es decir, para poder dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género. Y otra parte muy importante que van a poder consultar es la trayectoria y las principales propuestas de campaña de los candidatos y los candidatos que sean postulados por los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas independientes que hayan decidido voluntariamente sumarse a este ejercicio. Es algo muy importante que quiero recalcar con el motivo. La participación de los partidos políticos y de las candidatas y los candidatos es voluntaria. Tiene que ver con un ejercicio de transparencia proactiva de los partidos y de las candidaturas para generar un mayor vínculo y acertamiento con la ciudadanía. Entonces, los que decidan sumar este ejercicio podrán publicar esta información que nosotros con mucho gusto estaremos disponiendo en la página para consulta pública. Y también se puede consultar la información referente al quitadudas electorales. El quitadudas electorales tiene que ver con los conceptos y definiciones utilizados comúnmente en materia electoral, pero que se encuentran redactados en un lenguaje sencillo y claro para que la ciudadanía pueda comprenderlo y cuente con todos los elementos para que el próximo 6 de junio acude a votar de una manera más informada. También podrá consultar la geografía electoral, con la sección electoral, el distrito y el municipio en el que la ciudadanía va a poder acudir a votar. Y se puede consultar también toda la lista de candidaturas registradas tanto por partido político, coalición, candidatura común y candidatura independiente. Posterior a la jornada electoral, vamos a poder consultar los resultados electorales y también se va a poder consultar los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Como ves, es una herramienta muy completa que presenta toda la información necesaria para que la ciudadanía el próximo 6 de junio acude a votar de manera informada y razonada y que ponga a disposición el instituto para su utilización. También, bueno, esto es algo muy importante porque es la primera vez que lo estamos implementando en el Estado. No, pues muy completa la información. Licenciada Álvarez Rodríguez, jefa de la unidad de transparencia del Instituto Electoral del Estado de México con este importante programa de CIDEYEM. Muy buenas tardes y estaremos atentos a cómo se desarrolla este programa y ya hablaremos al término de lo que es esta fiesta de la democracia, los resultados que se obtuvieron. Muchas gracias, Joel. Y nada más aprovechar para invitar a las candidatas y a los candidatos a un cargo de elección popular que ya están en la etapa de campañas que te sumen a esta herramienta. Nosotros estamos en toda la disposición de poder apoyarlos en la unidad de transparencia, en la página del Instituto Electoral y en los teléfonos de la unidad de transparencia para que puedan contactarnos y poderlos apoyar en todo lo necesario para que puedan brindar a la ciudadanía toda la información y poder transparentar sus candidaturas ante la ciudadanía. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Muy buenas tardes.